Dijimos que íbamos a hablar de la actualidad de la industria metalúrgica, habíamos hablado días pasados con el referente de los empresarios metalúrgicos de la Patronal, más precisamente con Roberto Cristiá, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, y nos decía que el futuro para este 2024, principalmente con las políticas de Milley, era sombrío. Era sombrío porque recordaba lo sucedido en los años 90. Vamos a ver ahora qué dicen la parte obrera, los metalúrgicos, los trabajadores metalúrgicos, qué es lo que están previendo que puede pasar con estas políticas de Milley que recién arranca. Vamos a hablar con Pablo Serra, que es apoderado legal de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para todos. Gracias por atendernos. Bueno, antes que nada firmaron un convenio con la Facultad de Ciencia Política para formar futuros dirigentes gremiales. ¿Cómo es esto? Comentanos más al respecto. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo que se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas del UNR. Hemos firmado con la UOM un curso de capacitación de formación sindical que, si Dios quiere, podrá empezar a dictarse el año que viene. Así que, bueno, muy felices por eso, porque los trabajadores metalúrgicos que acudan al mismo van a egresar con un diploma certificado por la UNR, hecho que no solamente es importante por el contenido del curso, sino por la firma con la cual se emite el mismo. Así que la verdad que estamos muy felices por eso. ¿La figura cuál sería? Una especie de diplomatura, ¿no? Exactamente. Sí, es un curso de formación sindical con la certificación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR. Dictado en gran parte va a ser en la propia Facultad de Ciencias Políticas. Ah, bien, bien. ¿Y cuánto dura el curso? En principio lo estamos haciendo cuatrimestral, pero son detalles que vamos a ampliarlo al momento de alargar la inscripción, que estamos preparando, estamos apurando las cosas contra viento y marea para poder ya lanzarlo el año que viene. En otra época era prácticamente, o no prácticamente, era obligatorio el tema de la formación, que cada sindicato tenía escuelas de formación inclusive, y el peronismo, el último peronismo, el de Perón, tenía una escuela de formación sindical. ¿Se ha dejado un poco de lado en el último tiempo por parte del movimiento obrero el tema de la formación, o en comparación con otra época, ¿ha disminuido la formación? No, a ver, hay que dividir las aguas en cuanto a lo que es la formación. La UON es un emblema a nivel nacional de sus centros de capacitaciones técnicas, que es importantísimo eso, más por los tiempos que corren, donde la tecnología está haciendo estragos, y el no adaptarse trae consecuencias muy graves. Lo que se había dejado un poco es la parte de formación intelectual, en cuanto a la actividad gremial. Que ahí sí, hacía tiempo que no se hacían cosas como las que se están haciendo, la UON a nivel nacional lanzó un curso que está terminando su dictado, y que se hace online para todas las seccionales. Pero bueno, la presencialidad tiene otras cosas, y fundamentalmente en este caso de la seccional Rosario, lo podemos lograr con certificación de la UONR, que creemos que es un valor agregado muy importante. Hablando de la situación de los metalúrgicos, ¿cómo termina el año, este año que apuntaba a ser bueno, pero terminó siendo no tan bueno? No solamente por la derrota del modelo peronista, que uno entiende que la mayor parte del movimiento agrario argentino es peronista, sino también por los salarios devaluados, por esta situación que ya venía desde antes, ahora en todo caso se está profundizando con las políticas de Milley, de shock, pero bueno, un año no bueno en definitiva. ¿Cómo están analizando este año que termina, y qué es lo que prevén para el próximo en el caso de que se vaya a fondo con esta reforma que habla Milley, o que hablaba Milley de la plataforma, en lo laboral, pero también en lo que tiene que ver con lo empresarial, ¿no? Que no puede competir, que no pueda adaptarse a este nuevo clima, debe sucumbir, básicamente. Bueno, primero, esto lo voy a hablar, primero déjame hacer una acotación a título personal y particular, dejando de lado mi condición de apoderado de la UON, habría que replantearse el modelo peronista, ¿no? Porque en los últimos tiempos un peronismo que haga que los trabajadores estén debajo de la línea de pobreza no tiene mucho de peronismo, más allá de las cosas buenas o malas, ¿no? Pero eso creo que concluye un poco con la consecuencia a la cual hemos llegado, donde sí estoy totalmente de acuerdo con tu descripción, que había dos modelos en pugna, uno claramente industrial, o de desarrollo industrial, que era por lo menos lo que a priori predominaba en el discurso de masa, y otro de ámbito financiero, por decirlo de alguna manera. Bueno, creemos que ganó el modelo no industrial, digamos, queda la clara de esta situación, y se termina el año con muchísimas incertidumbres. Esa es la realidad. Todavía no podemos tener un panorama de lo que va a venir, porque no se ha actuado demasiado en el nuevo gobierno. Habrá que ver cuáles son concretamente las medidas que toma, porque, de hecho, fíjate, Antonio, que lo que el nuevo presidente planteaba en campaña no lo está llevando mucho a cabo, adelante. Hablaba de, y no hago un juicio de valor, hablaba de cuestiones de erradicaciones impositivas, y por lo que estamos viendo, lejos de erradicarlo, está siendo cada día más gravoso. De hecho, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, donde él mismo había manifestado públicamente que estaba bien haberlo sacado, y votó por ley sacar el impuesto a las ganancias, y ahora se vuelven a incorporar. Entonces, por eso digo, hay que esperar, a priori si uno pregunta cuáles son las expectativas, obviamente, reitero, no pareciera ser que es un modelo que tiende a fortalecer la industria nacional, y sabemos las consecuencias, especialmente en la registración laboral, que eso acarrea. Pero bueno, hay que ir viendo sobre la marcha qué medidas se van tomando. La realidad es que la palabra es incertidumbre. De esa manera terminamos el año, y generalmente la falta de certezas traen preocupación. Podemos llegar a ver, esto es un poco de futurología, pero podemos llegar a ver un Millet más menemizado, digamos, y que lleva adelante una suerte de neomenemismo más pragmático. Lo digo en este sentido por lo que pasó en las últimas horas, donde anunció quita retenciones para las economías regionales, pero asimismo una suba para las retenciones de la soja, y sectores del campo están incluso pensando en salir a cortar calles. Qué loco que un gobierno haga gala de justamente no salir a cortar calle, a lo mejor sufra esto por parte del campo que lo apoyó en la elección. Podemos llegar a ver un Millet pragmático, y en este sentido, si se menemiza Millet, Menet tuvo una política de cooptación, utilicemos ese término para algunos sindicatos, ofreciéndoles negocios mediante AFJP, algunos beneficios mediante obras sociales. ¿Puede llegar a existir un Millet de esas características? ¿Y qué haría el movimiento obrero, en ese caso, si así fuera, en la Argentina? Mirá, ninguna de las dos preguntas te la puedo responder por una sencilla razón. En primer lugar, porque vuelvo a repetirte, yo veo un escenario de gran falta de certezas. Las faltas de certezas se daban desde antes en la coalición que gobierna. Vos fijate que presidente y vicepresidente, uno se autopercibe liberal y la otra conservadora. Dos tendencias totalmente antagónicas. Esto para ponerlo, para que el oyente entienda, es lo mismo que si formamos un equipo con hincha de Newwell y Central y que vayan los dos con la misma bandera a la cancha. Sí, sí, un presidente que quiere que le haga lo mismo, entregar a las Malvinas, y una vicepresidenta que es malvinera. Sí, sí. Exactamente. Resulta extraño y creo que eso que lo pinta de pie a cabeza es lo que es el gobierno. Entonces, la verdad, para dónde va a salir, no puedo responderlo. Y el que lo sabe, digamos, creo que es más adivinador que otra cosa. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que me hiciste debieran responderla a los dirigentes sindicales, ¿no? Yo creería, a ver, vos tocaste un tema muy sensible que es el tema de las obras sociales. En las obras sociales no hay margen para nada. Esa es la realidad. Hoy estamos frente a una situación justamente de obra social de colapso del sistema de salud. Hoy, yo pongo un ejemplo, una familia metalúrgica, para poner un ejemplo, se sostiene a nivel salud con un ingreso aproximado de 20.000 pesos por mes hacia la obra social. De promedio y con una morosidad muy alta de las empresas que retienen y no pagan. Esto, en términos prácticos, tenés que estar prendiendo una vela todos los días para que en esa familia de cuatro personas de promedio no le agarre una gripe a nadie. Ni siquiera te cuento una enfermedad crónica o una situación un poco más compleja. Los escenarios también del 90 a la fecha son muy diferentes porque creo que hemos empeorado en varios puntos. Entonces, qué sé yo, veo todo, vuelvo a la respuesta que te di al principio, veo todo con mucha incertidumbre y con profunda preocupación. ¿Pensás que con esta crisis varios se van a refugiar en las obras sociales sindicales? Porque recordemos que las obras sociales también toman monotributistas y son solidarias a diferencia de las prepagas, donde vos, si no pagás directamente no hay atención. El sistema, el sistema, mira, el sistema, Antonio, el sistema de obras sociales es un ejemplo a nivel mundial. En Argentina en cuanto a las obras sociales sindicales, ¿no? Porque yo, pese a las críticas que se hicieron, etcétera, etcétera, hoy el sistema de salud funciona gracias a las obras sociales sindicales. El mayor atropello que sufrieron las obras sociales sindicales y a mi criterio se dio en los 90, cuando se desregulariza las obras sociales. Esa fue la primera herida de muerte de las mismas, porque antes eran cerradas donde un trabajador metalúrgico aportaba obligatoriamente a la obra social metalúrgica. Al desregularizarla, se produce una división y una segmentación en ese mismo aporte. en gremios muy grandes como la UON, donde la UON tiene empresas de 3.000 trabajadores y tiene tallercitos de dos trabajadores y donde los sueldos de esos trabajadores no son iguales porque las grandes empresas, sus trabajadores no ganan lo mismo que el tallercito de dos trabajadores, por eso se habla, siempre se pone una paritaria que es un piso pero no un techo, los ingresos de la obra social te quedaste con el ingreso de esos trabajadores de tallercitos de dos trabajadores y los de las grandes empresas que tienen grandes sueldos se fueron a las prepagas. Eso lo permitió la ley. Al permitir eso, el sistema solidario es perverso porque yo soy solidario con todo el universo pero con un ingreso escaso. No sé si me explico la situación. Y después me agregaron los monotribuitas también. Claro. Entonces, también que también el aporte de esos monotributistas es muy escaso. Entonces, es un tema muy complejo para analizarlo ni hablar ni hablar de muchas veces yo entiendo soy el aparte como peronista lo digo, ¿no? Siempre ampliar derechos pero a veces el despilfarro que se hace con la ampliación de derechos en salud y no se dice cómo se van a cubrir esos derechos que se amplían. ¿Me explico? Porque eso se lo recargan todas las obras sociales. Claro. Entonces, está buenísimo, soy el primero que levanta la mano para la cobertura de un montón de situaciones que la sociedad tiene que tener cobertura. Pero hay que hacerlo de manera prolija. De tal manera que demos herramientas para que el sistema de salud pueda cubrir esas vicisitudes. Entonces, por eso creo que hay que dar un debate grande de esa situación que es una situación realmente muy sensible y que en eso me saco el sombrero de los gremios cómo se están haciendo cargo y les puedo asegurar de que es una lucha que hijotesca la que están dando los gremios para hacerse cargo del tema de salud. Te agradezco el contacto, Pablo. No, por favor. Muchas gracias y como siempre, Antonio. Adiós.